Finalizan las Navidades y comienza un nuevo año muy ilusionante para todos. Unas actividades que han implicado a muchas delegaciones del Ayuntamiento y en las que destaca la alta participación. Los Reyes Magos de Oriente, quienes han recorrido el término municipal repartiendo 2.000 kilos de caramelos, han sido un año más los encargados de poner el broche de oro a estas fiestas navideñas. El equipo de gobierno quiere agradecer a todas y a cada una de las personas que han participado en los actos programados por las delegaciones de cultura, fiestas y deportes con la colaboración e implicación de las demás áreas. Lo más destacado de estas actividades ha sido la masiva participación de las familias y el buen ambiente reinante, además de la solidaridad para las familias más necesitadas. También se quiere felicitar a las asociaciones, empresas y particulares que han contribuido para que se viva la Navidad en el municipio en un entorno agradable y en paz. Gracias.